Nos vamos con una canción para todos two? de後, de frente, de atrás, de atrás de atrás, de atrás, de adelante el diego preparada el diálogo el diálogo que el ciclo irnos por aquí aários Quedó Chicos, abajo ¡Locura! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Márcalo que nos vamos! Chicos, Krayback ¡Venga! ¡Ya lo tienes, vámonos! ¡Míralo, adelante! ¡Dentrán! ¡Delácten! ¡Mira, dos vuelvanitas! ¡Dos arriba! ¡Muy bien! Chicos, cuatro ¡Los! ¡Tres! ¡V! ¡Derecha! ¡Cuatro! ¡V! ¡Izquierda! ¡Conmigo! ¡Ahí delante! ¡Los vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sala! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Conmigo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias!